Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Si eres nuevo o nueva, yo soy Marta Culley, te invito para que te suscribas. Y bueno familia, el día de hoy os comparto algo diferente y bueno, muchas de vosotras me mandasteis mensajes privados de que, ¿por qué no hacía un haul de mis compras en España? Así que yo soy toda oídos. Para que veáis que os leo, aquí estoy y os voy a compartir pues eso mismo, mis compras en España, en el Sephora, en el Zara, en Outlets, un poco de todo para que no os aburráis, ¿vale? Así que bueno, tomad nota, os voy a intentar dejar algún link abajo en la cajita de descripción por si os interesa comprar alguna cosita, ¿vale? Así que tomad nota y aquí entra el vídeo. Bueno, vamos a empezar primero por los accesorios, zapatos y algo de ropa y os voy a compartir estos de aquí de el Zara. Zara, ya sabéis que calidad-precio es mi favorita, me encanta y la encontráis en todos lugares del mundo. Así que bueno, el Zara encontré muchas piezas de rebajas que valían la pena y también nueva colección en Girona, donde yo vivo, eran las rebajas de verano, en julio, así que vale la pena porque todo está al 50, al 70%, vaya, una ganga. Bueno, estas eran de nueva colección y no sé, me encantaron, las de punta son de mis favoritas. Estas tienen esa tira transparente que ahora está muy de moda y de punta creo que estilizan un montón el pie y no sé, te hacen como más, ver más alta la pierna, más larga. Me gusta porque no es un tacón tan tan alto y es suelta de atrás, muy cómoda y creo que lo voy a usar mucho así para salir cuando no quiero un tacón tan tan alto y es un blanco así, un blanco blanco no, un blanco roto que combina con todo muy muy bien. Bueno y de Michael Kors os comparto estas bambas chulísimas que cuando las vi no me pude resistir. Las compré en un outlet en Barcelona, pero como eran de la nueva colección la verdad no eran tan económicas, creo que me costaron como 110 euros, pero me encantaron. Me encantaron, primera que no tengo ninguna de color negro y esos detalles dorados son los de encuentro chulísimos. Michael Kors también es una marca más carita, pero tampoco tan cara, es muy accesible, así que vale la pena y es de muy buena calidad, tiene ese detalle de la marca aquí en blanco, sí, en blanco y negro y esos detalles dorados que creo que le hacen muy chic. Bueno y de Michael Kors también me compré estas bambas chulísimas, es otro estilo más casual, así en blanco y esos detalles de la marca aquí y aquí atrás en color azul marino. Esta también te combina muy bien con todo, con un jean, es súper cómoda y muy fácil por la tela, muy fácil de lavar, no son de estos blancos que no hay quien lo quite, no, estas se lavan súper fácil, con un trapo húmedo. Así que chicas, Michael Kors creo que es un masjap, debéis tener, sí lo podéis comprar, la verdad no es tan tan caro, creo que es muy accesible y vale la pena. Bueno y aquí os comparto estas sandalias bellísimas, mira que fina, es de la marca Ralph Lauren, también las compré en el outlet de Barcelona, se llama La Roca para mis bellas de Barcelona, os recomiendo este outlet, es todo de marcas, hay obviamente marcas más caras, más económicas, dependiendo, hay un poco variado de todo. Puedes encontrar desde Gootsie a un Ralph Lauren o un Michael Kors, depende, ¿no? Y bueno, estas me contaron en outlet 30 euros, 30 euros que lo veo muy bien la verdad, eso es de piel y súper cómodas, así que creo que vale la pena. Bueno y ahora sigo con el Zara, del Zara me compré esta chaqueta de cuero, es así como muy entalladita, a mí me gusta así como estrechita de la cinturita y creo que todas en nuestro armario debemos tener una chaqueta así de cuero, ya sea para viajar, es de entretiempo, la verdad, y te combina con todo, tiene esos detalles de los bolsillos de plateado, la cremallera también silver y yo me agarré la XSE porque, no sé, a mí me gusta muy entalladita y como tampoco aquí en Aruba voy con jerseys gruesos, pues bueno, me agarré esta talla. Si mal no recuerdo, esta me costó como entre 30 y 40 euros, creo que 30, está súper bien, el Zara está súper bien, calidad-precio. Este jersey, también del Zara, me lo visteis en el vídeo anterior y es que cuando lo vi me enamoré con esos detalles de los botones dorados aquí en las mangas, entalladito de aquí a la cintura estrecho, la verdad, hay piezas de ropa que en la percha, pues no te llaman tanto la atención y después te los pruebas y dices, wow, cómo cambia, ¿no? Pues bueno, este es uno de ellos, tiene aquí los hombros así más anchos y, no sé, me encanta, me encanta la forma y lo entallado que te hace la cintura, lo encuentro muy fino y muy elegante y el color este es precioso. Bueno, chicas, la mayoría de ropa que veréis es de verano porque es que yo vivo en una isla en Aruba, entonces no me voy a comprar puro jersey y chaqueta, así que lo mayor que tengo son tops, blusas, así para llevar para diario aquí porque con este calor, imaginaros. Pero bueno, aquí os comparto del Zara esta blusa tan bonita, me encantó el estampado así leopardo, vuelve a venir el leopardo sin mangas y con esos volantes, se llevan mucho los volantes también. Es obviamente entalladita y un escote así redondo de pico, muy bonito y me encantó, es así como entalladita pero anchita, dos en uno. Bueno, y después vi esta blusa, que esta blusa o te gusta o no te gusta, creo que yo le voy a quitar este cordón negro que va en el cuello, pero me gustó muchísimo para llevar así dentro de un jean, podéis ver que lleva como unos volantes aquí en el cuello y es así también en la manga con volantes y me encantó el estilo. Si le quitamos esto creo que va a quedar mejor, no sé, voy a hacerlo un momento para que lo veáis. Mira, se va a ver así como, no sé, más fresca, más casual, yo creo que depende del estilo que le quieras dar y los accesorios que le pongas va a cambiar mucho el look. Bueno, y ahora sigo con la marca Pull&Beard, no sé si la conocéis, también es una marca así muy accesible y tiene un poco de todo, tanto de hombre como de mujer y vi que este año se llevan muchísimo las camisas y me encantó este color salmón, mira qué bonita, y lleva aquí como un nudo para la cinturita, queda entalladita y como os digo, en la percha no se ve igual que puesta, cuando me la puse cambia un montón el estilo, es así anchita y como te la puedes poner aquí con ese nudo en la cinturita, pues no sé, te da un estilo así, rollo así chic, casual, muy muy nice. Me gustó muchísimo y me compré también en color blanco, esta, esta es como más fina la tela, es diferente, no sé, pero también es el mismo rollo y también otra en un color verde militar, mirad qué bonita, esta es de manga más larga, la podéis ver y todas vienen de este estilo así holgadito, más anchito y en la cinturita, pues apretadita, esta particularmente me encantó, me encantó el color y el estilo muchísimo, así que seguro ya me la vais a ver. Bueno y como muchas ya sabéis, yo soy amante de los jeans, estos también son de Pull&Bear, que está con detalles de los botones dorados, es de tiro alto, creo que estiliza un montón y tiene un toque así como elástico, que son súper cómodas, si os digo lo que me costó, no os creéis el precio, 7 euros, 7 euros de rebajas y no sé, entallan muy bien y me hacen como que más chan-chan, es el estilo yo creo del pantalón, es de pitillo, de abajo, de como a mí me gustan, vaya, así que también me lo compré, ah no, este es de otra marca, en color así cremita, este es de Stradivarius, este me lo compré también en rosita y en este color pastel, así que creo que combinan muy bien con todo y es del mismo rollo, así alto de cintura y de pitillo estrecho. Ah, de Ralph Lauren también se me olvidó compartiros esta camiseta, este polo digamos de mujer, me encantó el azul marino con los detalles dorados, creo que resalta un montón y es un poco largo, pero me lo voy a poner por dentro del jean, así que creo que va a quedar muy bien, ¿qué os parece? ¿os gusta? Creo que de lo de ropa no os voy a mostrar todo, 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 porque si no después tengo que pasar a lo de Sephora y va a ser un vídeo muy, muy largo, pero os muestro así todo lo que más os puede interesar y me encantó también este top de Stradivarius, porque es así elástico, me parece súper cómodo, queda así cuello de barco y me lo compré en blanco, negro y verde, es que a mí cuando me gusta un top y es cómodo, pues me lo compro todos los colores, es lo que tengo, que no lo puedo evitar. Bueno, este por un lado, aquí también tengo estos dos jerseys que pues también me han encantado, la verdad, porque son así muy cómodos, cortitos, esto más bien es para ir con un jean de tiro alto, porque son muy cortitos estos tops, le compré en gris, es de la marca Bright, Bright & Company y en blanco, el blanco también me gusta mucho, mira, muy bellos. Bueno y estoy viendo chicas que no tengo esto muy ordenadito y me ha salido otro top del Zara, este en color negro, como podéis ver se llevan mucho los volantes, pues mira qué belleza, se llevan los volantes aquí en las mangas y es así como un poquito transparente, mira, me encantó el estilo y es de la cintura estrechito y holgadito de las mangas, creo que es muy muy elegante, negro siempre nos combina con todo y bueno, nos puede sacar de apuros siempre. Y este top top también de encaje del Zara, este también lo tengo en color crema y azul, otro más de lo mismo, pero mira qué belleza, o sea, hello, esto te da, te queda un escote tan bonito, esto para salir de noche y te lo puedes combinar, que si con una falda, que si con un jean, que si con un pantalón de cuero, con lo que quieras te va a lucir, te va a quedar bien, o sea, creo que el negro es un marjave, debemos tener tanto en pantalón, falda, chaqueta, con todo, con todo, vamos a salir de apuros con el negro. Ahora os voy a mostrar tres collares que quedé fascinada con ellos y es este de perlas con blanco y dorado y mírate el colgante que bello, este es de la marca Casa de Moon, ahí en Girona de donde yo vivo y tenían también descuentos, este valía 30 euros y me costó 15 y no sé, me encantó, lo vi súper chic. Bueno, ¿y qué me decís de este negro? Mira qué bonito, mira los detalles con brillantes aquí, con dorado, bello, ¿no? Bueno, ¿y qué me decís de este negro largo? Mira este colgante con dorado y brillantes, una belleza, chicas. Y este es así como que con una tonalidad así morado, rosado, pastel, con este acabado en pluma, muy bello y este broche aquí. O sea, la verdad, los accesorios son muy importantes para mí, puedes ir vestida toda de blanca o toda de negro y darle el toque con un accesorio, va a cambiar el look muchísimo. Así que creo que todas debemos tener un poco de todo, de aretes, de collares, anillos grandes, le va a cambiar el look mucho, mucho. Bueno, chicas, tengo mucha más ropa, pero son más básicos así de camisetas de algodón. Creo que no lo voy a mostrar porque si no va a ser muy, muy largo, como aún tengo que mostraros lo del Sephora. Pero os voy a mostrar algún bikini que me compré y me encantó y ese es de la marca Énfasis. Mira, esta es la blaguita, mira qué bello con los detalles dorados a los lados. Y ya lo que son bañadores bikinis, a mí me encanta tener variado porque pues vivo en una isla y todo el año tenemos calor en el Caribe. Y mirad que el sujetador, qué bello, como tiene el escote así de V, te hace el escote muy bonito, te levanta el pecho muy bien. Y viene el conjunto del sujetador, braguita y diadema. Me pareció súper nice, mira qué bonito el color. De esta misma marca Énfasis también me compré este en azul. Me pareció, no sé, muy original el diseño, me gustó mucho en blanco y azul marino. Bueno, y sigo con la marca de Calcedonia. A mí Calcedonia me encanta y tengo ya varios de bikinis de esta marca. Y me compré un pareo. ¿Os podéis creer que yo no tenía un pareo? Pues sí, un pareo del leopardo. Y es así corto, lo podéis llevar también de top así en el cuello, no sé. Es multiusos. Me encantó el estampado, vuelve de moda el leopardo, chicas. Así que apuntároslo. Y negro, uno de negro de bikini. Creo que no tenía negro, uno solo creo. Este me encanta el escote que me hace, viene con volantes también. Y me compré su braguita negra también, que es así de los lados de tiras. Puedes ver aquí. Y queda súper bonita. A mí me gusta comprar así como braguitas sueltas y combinarmelas. Por ejemplo, esta amarilla, combinarlo con el negro o así, variado, ¿no? Esta también me parece muy bonita para ir con blanco. Me compré este en blanco. Y como podéis ver, a mí me encanta este tipo de diseño de aro y escote así, en triángulo. Creo que realza el pecho así muy bonito y me encanta. El blanco va con todo y como me quedó tan bonito, me encantó tanto, pues me compré en amarillo. Mira qué bonito el amarillo es. Así que, bueno, esos han sido los bikinios que me he comprado. Bueno, y vamos a empezar por mis compras en Sephora, que muchas estabais esperando. Primero os voy a mostrar de Too Faced la base Burn This Way. Esta base, chicas, bueno, yo ya la tenía, pero pues no me puede faltar en mi kit, así que la volví a comprar. Yo soy el tono Warm Nude. ¿Y por qué me gusta esa base? Bueno, no es nada grasa, tiene una cobertura media y no es acabado mate, 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 con lo cual no te sientes tan, tan pesada. Te hidrata muy bien y me encanta. Así que os recomiendo que la probáis y no os vais a arrepentir. Y el corrector también de Burn This Way. Me compré dos tonos. Uno es el Nude, que es un color más neutral para neutralizar la ojera. Y el otro para dar más luz, el Porcelain. Es un poquito más clarito. Y la verdad, me han encantado. No son tan pesados como el de... No me sale. Como el de Tarte. Pero por eso mismo me gusta para el día a día, que no quieres ir tan pesada. Tenéis que probarlo, os va a gustar mucho. Bueno, y de Benefit, el Hello Flawless, el polvo compacto. Este ya lo tenía en mi kit también, pero lo volví a comprar porque pues no me puede faltar. Viene con su espejito. Este es en el tono Champagne. Y me gusta porque tiene unas partículas así muy finas. Y también tiene cobertura a la misma vez. Y te deja una piel súper fina como acabado de porcelana. Así que si no lo habéis probado, probadlo, que no os vais a arrepentir. Bueno, y mirad qué belleza tengo aquí. Este de Fenty Beauty. Ya lo tengo en rojo y en rosado. Me lo compré en este coral tan bello. Y precisamente es esto que llevo el día de hoy. Lo podéis ver. Me encanta. Este es el tono Stunard Lip Paint Unatouch. ¿Touch? Bueno, os lo voy a dejar por abajito. Que mi pronunciación no es muy buena. Y bueno, este me encanta porque no he sacado tanta mate. Transfiere un poquito, pero a mí no me molesta, la verdad. No me reseca el labio para nada y me lo mantiene hidratado. Así que me gusta mucho. Estaba buscando un eye primer, un primer para los ojos. Y pues me recomendaron este de Anastasia. Ya os diré a ver qué tal. Sobre todo para cuando quieres hacer el cut crease, marcarlo bien y todo y sellar. Pues bueno, este me han dicho que es fabuloso. Y lo voy a probar cuando pruebe la paleta nueva, la última de Anastasia que me compré. Lo haré con este primer para que veáis cómo funciona. Bueno, y de Dior, yo ya tengo la paleta del iluminador de esta misma marca. Dior Backstage Eye Palette se llama. Mirad qué belleza. Y la verdad, esta paleta me encantaron los tonos. Podéis ver aquí los tonos neutrales. Tiene entre con brillo y... Sí, satinadito y mate. Y aquí tiene también, aquí abajito, un primer. Así que no sé qué tal funcione. Ya os diré qué tal. El primer para antes de la sombra. Lo que es la pigmentación, vamos a probar este de aquí. Lo podéis ver. Uh, bien bueno. Ahí esos tonos, a mí me encantan esos tonos tierra. Ya os diré qué tal, pero... Bueno, a mí la paleta de iluminador de Dior me ha encantado. Así que seguro que este no falla. Ya lo iréis viendo. Bueno, y como estamos con paletas, vamos a enfocarnos en sombras de ojos. Y esta paleta, hacía tiempo, le iba atrás. Y es de Charlotte Tilbury Pillow Talk Luxury Palette. Os voy a mostrar enseguida la bris. Y viene con su espejito. Y cuatro tonos, cuatro sombritas. Digamos que lleva como, sí, como un rose gold, taperlado, así. Y marrón muy suavecito. A ver la pigmentación. Hmm. Digamos que no es una sombra pigmentada esta del brillito. Sino que es para darle un toque así de glow encima de una que ya tengas. Y... Pero me gusta, me gusta mucho. A ver la otra. Mira. Esta es la mate. Creo que esta paleta es perfecta para cuando quieres así un look fresco, no muy cargado. Y con glow, pues creo que tiene las tonalidades perfectas. Bueno, y esta paleta de Huda Beauty, cuando vi este color esmeralda tan bello, dije, Marta, tienes que tenerla. Mira, mira qué bonita. Mira esos tonos espectaculares, chicas. También vienen, no, solamente tres de mates. Los otros satinaditos. Y creo que este es como más de glitter. Más, a ver, más escarcha. Creo que sí. Lo voy a poner aquí. Uy, bello. Muy bonito. Wow. Voy a hacer swatch de otro. Este del medio. Wow. Qué bonito. Uh, me encanta. Muy pronto, muy pronto, chicas. Vamos a ver el mate qué tal. Oh, bello. Wow. Muy pronto os hago un tutorial con esta paleta. Me parece una pasada. Me gusta, me gusta mucho. Y calidad-precio está muy bien. Bueno, y si os digo que esta paleta del Sephora de rostro me costó 5 euros. ¿Os lo crees? Pues eso es lo que me costó. Cuando iba a la caja para pagar, la chica me dijo, mira, quedan solo dos paletas de estas, así que remate final a 5 euros. Valían antes 30. Si la quieres, es tuya. Pues dámela. Pues dámela por 5 euros. La verdad que la pigmentación me pareció increíble y, no sé, me parece una paleta pues es para iluminar y dar toque de rubor y bronce ideal por el precio. Bueno, y aquí tengo una paleta de Marc Jacobs. Esta marca a mí me encanta. Es un poquito carita, pero vale la pena la inversión. Y esta paleta se llama 790 Eye Iconic Fantasens. Bueno, quitas aquí esto y hay un espejito. Tenemos 7 sombritas. Mira qué bonitas. Y es, digamos que, la gama más de rosados, pasteles con marrón y un toque de dorado, uno. Muy, muy bellos los tonos. Os voy a hacer el swatch de alguno. Por ejemplo, este dorado, más bronce diría yo. Mira, 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 esta pigmentación espectacular. Vamos a probar el rosadito. Mira, muy bellos. Muy, 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 muy bellos. Esto me costó 30 euros. Estaba de rebajas. Valía 50. Os digo, es un poquito más carita, pero si queréis invertir en buena, en calidad, a veces vale la pena, porque esto os va a durar mucho, chicas. Así que no necesitáis tantas paletas. A diario están saliendo muchísimas paletas. Tampoco nos podemos comprar todo. La que no es maquilladura, yo creo que con 3 o 4 paletas, listo. Estás lista. Pero tienes que saber escoger los tonos. Y digamos que paletas así no te pueden faltar. Los neutrales, marrones, rosados, dorados, son un must-have. Debéis tener en vuestro kit, ¿vale? Bueno, y mirad qué paleta tan bella ha sacado Make Up For Ever. Cuando la vi, dije, wow, wow, wow. Se llama Let's Gold Eye Palette. Os la voy a abrir. Viene su espejito. Y aquí vienen todas las tonalidades. En total tenéis 18 sombras, chicas, 18. Esta paleta es calidad asegurada. Si os fijáis, vienen unos tonos más cálidos. Y si os fijáis, ya hacemos aquí como un triángulo así. Así, ¿vale? Vienen los iluminadores, vienen aquí los marrones, vienen aquí los más verdes, al final morados. Está súper bien, me encanta. Me encanta esta paleta. Estoy loca para probarla. Sigo con Huda Beauty y me compré el Banana Powder. Este de aquí es un polvo suelto de tonalidad más amarillenta para hacer el baking. Mira, lo abres y así viene. Aquí atrás te lo pone donde hay que aplicarlo para sellar y hacer la técnica baking. No sé si alguna de vosotras lo ha probado. ¿Qué os parece? Hay varias tonalidades. Vamos a ver qué tal. Bueno, de Huda Beauty también compré el contorno bronce en crema, en el tono Tan. Lo compré en este tono porque a veces tengo piel morena que cuesta mucho de encontrar su color. Y este me pareció perfecto. Os lo voy a mostrar. Es muy oscuro, ¿eh? Es muy oscuro. Cuando lo aplicas aquí no parece tan oscuro. Os voy a mostrar aquí. Mira. Y cuando lo vas difuminando, fijaros que ya baja la tonalidad. Me encanta porque es como un polvo en crema. Y no es un polvo. Eso es lo mejor. No hay necesidad de sellarlo porque se seca. Y se difumina muy, muy bien. Tenéis que probarlo. Bueno, y por último de Huda Beauty, este labial, este kit de labial. En el Lip Contour Liquid Matte, en el tono Trophy Wife. Os voy a mostrar. Nos viene el perfilador. ¿Vale? Es como, sí, un rosado así, un tono así más frío rosado. Me encanta este cuando yo le quiero dar volumen a mis labios. Viene el labial líquido Trophy Wife en acabado mate. Como el Lip Liner. Me encanta. En lo personal, este tono creo que a muchas nos favorece. Y ahora el nuevo que ha sacado, Huda Beauty, es el Demi Matte. El Demi Matte, digamos que no es un acabado mate, sino que es más hidratante. Tampoco es un gloss. ¿Vale? Lo podéis ver que brilla más. No sé, me gusta la textura. Creo que cuando no quieres, quieres sentirte el labio hidratado y que no se te corte, no se te marque las líneas. Ese es perfecto, el Demi Matte. El Demi Matte me lo compré también en grande en el tono Day Slayer. Y digamos que es un tono así más nude. Mira, os lo voy a mostrar. Más nude. Para el día a día, cuando no quieres ir, parecer tan maquillada, este es un tono nude perfecto. Bueno, y de Anastasia Beverly Hills me compré este Deep Brow Gel Soft Brown. Digamos que este es para las que no sabéis maquillar muy bien la ceja. Y vais a las carreras por las mañanas, pues muy fácil. Os peináis vuestros pelitos y esto os va a dar un color muy natural. Este es el Soft Brown. Hay tonos más oscuros, más claros. Si tienes el pelo muy oscuro de la ceja, te lo puedes bajar con un tono así más clarito. A mí me encanta y es fácil y rápido de hacer. También me compré los dos lápices de cejas de Anastasia Beverly Hills en el Soft Brown y el Medium Brown. Me gusta que de un lado viene el cepillito y es de una punta muy fina y te ayuda a definir muy muy bien la ceja. Y el gel Creel Brow Gel es un gel transparente de Anastasia Beverly Hills solamente para fijar los pelitos que todos vayan en una misma dirección. Ese sí no nos da color ni nada y lo podéis combinar con el lápiz, con la sombrita, con lo que queráis en las cejas o solo. Seguimos con Kat Von D. Sabéis que esta marca a mí me encanta y es el delineador Tattoo Liner. Este es waterproof para hacernos el eyeliner. Me encanta de su punta súper fina, ¿vale? Para definir muy muy bien. Y este nunca me falta. Se me gasta y siempre lo acabo comprando porque me encanta la intensidad del negro que da. Y es a prueba de agua. Bueno, y estos cuatro Lip Liner para los labios de Kat Von D. La pigmentación, chicas, es espectacular y dura y dura porque dura. El más famoso de ella es el Lolita. Es este de aquí. Digamos que es entre un rosado y marrón que va con todo. Me encanta. Este otro se llama Lovecraft. Este es más rosado. Este de aquí. Este es el Miss Fit. Es como un vino tinto. Aquí está. Y este fucsia se llama Sexer. Uf, es bien neón, chicas. Mira esto. Wow. Bueno, y estaba buscando yo un lápiz negro de ojos bien intenso de este negro, negro, negro carbón. Y la chica del Sephora me recomendó este de Urban Decay, 24 por 7. Y la verdad es que es súper, 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 súper cremosito. Y mira qué intenso. Y mira qué intenso. Dura muchísimo. Y de seguro lo voy a usar sobre todo para las novias porque también es la prueba de agua. Bueno, y de hace un tiempo estaba buscando un tónico sin alcohol, que no contuviera alcohol. Y me recomendaron este de Pixi. Estos dos los voy a probar y os diré a ver qué tal. Este es del Glow Tonic. Te da un toque de glow, dice. Y este de Rose Tonic. ¿Vale? Este Rose Tonic calma la piel y minimiza si tienes rojeces, que a veces en piel sensible sobre todo salen. Y este es para todo tipo de piel y te da un toque de glow espectacular. Eso es lo que dicen. Así que ya os contaré. De Urban Decay también estaba buscando un rojo y me recomiendo este, el 24-7. De Urban Decay es el tono, el 7-1-4. Os lo voy a poner aquí. Pues bueno, es un rojo intenso que nunca nos puede faltar en el kit, chicas. Y nunca había probado un labial del Sephora, la marca Sephora. Y probé el número 81, que es un rosado. Y me gustó mucho, la verdad. En el vídeo anterior, en el tutorial, es el que me apliqué. Y me encanta, me encanta el acabado. Huele muy bien. Y es acabado mate. Hay que hidratar bien el labio, chicas, antes. Pero por lo demás, un 10. Me ha encantado. Bueno, y ahora os voy a compartir este aparato que es espectacular, chicas. Y se llama Foreo Luna 2. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Bueno, esto es un masajeador y limpiador facial anti-edad. Porque ayuda a las líneas también. Y es, digamos, que ha revolucionado el mercado. Esto se usa de la siguiente manera. Tú te desmaquillas con tu jabón normal, con tu algodón, wipes, toallitas, con lo que normalmente haces. Y después, cuando lo pones en marcha, le pones una gotita de tu jabón que tú usas. Y te vas dando masajitos en todo el rostro. Y durante un minuto, él te irá masajeando y quitando suciedad y exfoliando el rostro. Y te va a quedar una piel fina y luminosa. Esto, obviamente, hay que hacerlo en la mañana y en la noche. Todos los días para tener resultados. Es como todo. Si te aplicas la crema solamente dos veces a la semana, pues no vas a ver ningún resultado. Tiene que ser todos los chicas. Todos los días, chicas. La constancia, siempre digo. Hay que ser constante con todo, ¿vale? Así que, bueno, ya os iré contando. Llevo con él tres semanas y tengo que decir que me encanta. También cuando te vas a aplicar la crema hidratante o tu serum, también te aplicas tu serum primero y después te masajeas para que te ayude a penetrarlo más en tu piel. Así que, must have, debéis tener. Bueno, y por último os voy a mostrar la última marca que me compré, el Hourglass. Hacía tiempo le iba atrás. Os hago un zoom. Esta marca, no sé si la conocéis. Digamos que es una marca más exclusiva, un poquito carita, la verdad. Pero que la inversión vale la pena. Este es una sombra Glitter Eyeshadow, ¿vale? Y me compré tres tonalidades. Scattered Light. Este os voy a hacer, mirad esta belleza, chicas. Mira este glow, este brillo. Esto es espectacular. No sé vosotras, pero Hourglass, la verdad, se distingue porque todos sus productos llevan iluminador, highlight. El polvo tiene unos destellos de iluminador, el loose powder también, todos. Me compré tres tonos de estos que seguro lo veréis en mis tutoriales. Entonces, chicas, no os preocupéis, déjame limpiar la mano porque ando... Bueno, esto de aquí es una belleza. Hourglass. Este es el translúcido setting powder. Es Bale Translucent Setting Powder. Lo abres, lo que más me gusta es que el producto queda aquí en el medio. Lo podéis ver, que normalmente cuando abres un polvo suelto se te va por todos lados. Este no, este queda aquí en el medio. Y lo que es la textura es súper, súper fina, sedosa, de verdad, súper, súper, súper fina. Y tiene como unos destellos muy finos de brillo, pero que ni se notan. Y te da ese glow en el rostro tan deseado. Bueno, y su bronceador de Hourglass, pues más de lo mismo, chicas. Si buscáis un bronceador que os dé color y a la misma vez glow, este dos en uno. Mira, es una belleza. Es el que llevo el día de hoy y me encanta. Me encanta también, te da como un aspecto... Me encanta porque te da un aspecto así muy saludable, sin ser muy pesado tampoco, ¿no? Cuando quieres lograr ese efecto de glow a lo J-Lo, que yo siempre digo, bueno, este nos puede faltar. Es una pasada y, de verdad, el dinerito muy bien invertido. Bueno, y por fin he encontrado un primer nada graso, mineral, con 15 de protector solar que me encanta. Y es el de Hourglass, el Bale. Este de aquí, de verdad, chicas, lo tenéis que probar. Por ejemplo, os voy a hacer una comparación. El de Benefit, el de Professional, que es tan famoso. Este ya no me encanta porque cuando te lo pones, te lo vas aplicando, te deja como, no sé, como unos grumos. Cuando te lo aplicas después la base, deja residuos el mismo primer. Este no, este se pierde, de verdad, se pierde en tu piel. Es súper sedoso, ni lo sientes. Y ya lo he estrenado con novias y me preguntaron el otro día, ¿esto es el primer? Y dije, sí, porque es que se siente tan bien, me dicen. Así que, bueno, no es nada graso y me encanta. Os va a durar muchísimo porque solamente le dais un toque, muy poquita cantidad y os va a bastar. Y es transparente, sin color, se pierde en vuestra piel. Bueno, familia, y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo sé que ha sido más largo de lo normal, pero os digo sinceramente, no quería como hacer dos vídeos, uno de ropa y uno de maquillaje, sino ponerlo todo junto. Así que, bueno, espero que lo hayáis disfrutado, aunque sea largo. Y que nos veamos la próxima semana con mucho más. Si eres nuevo, no olvides de suscribirte, darle like y compartirlo. Nos vemos por mis redes sociales, Instagram, Marta Cullay Makeup. Y que os quiero muchísimo. Gracias por verme. Os mando un besote. Chao, familia.